Y pienso estar y se marchó Es que siempre había soñado con cantar En medio delante de una cirigota ¡Qué cabrón! Al final lo consiguió Y estamos aquí en la cola y decimos ahora mismo Trae otro botellín que si no nos vamos a quedar fritos ¡Que empiece más tarde que estamos de nuevo! ¡Que no nos guste mucho! Bueno, pues lo estamos viendo es la cola a las puertas del auditorio municipal Rocío Jurado La empresa linense Eden Eventos ha organizado hoy este evento Que reúne a cerca de 4.000 espectadores Y que va a comenzar dentro de una hora y media Porque a las 5 de la tarde abre sus puertas Por ese motivo nos parecía suficientemente importante Como para contar cosas importantes de la línea de la concepción Por eso nos encontramos aquí Hola, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, coméntanos, ¿de dónde venís? ¿Qué tiempo lleváis en la cola? Porque la cola es eterna y sois de los primeros Estamos aquí desde las 10 y media de la mañana Y bueno, venimos desde cama Desde aquí de Sevilla, de un pueblo cercano Y bueno, con muchas ganas de disfrutar Oye, 4.000 espectadores va a haber hoy aquí en el auditorio Rocío Jurado Digo, y la espera se ha hecho larga Oye, ¿sois de Sevilla? ¿Aquí en Sevilla peta el carnaval también o qué? Sí, igual que allí que en Cádiz, vamos Igual, 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 lo mismo, ¿no? Sí, mismo con la misma pasión A ver, ahora vamos a ver con el promotor Pero contadme, el cartel, venga, adelantadnos un poquito El cartel, lo tenéis claro Son un montón de agrupaciones Muchísimas, pero tenemos muchas ganas de ver Sobre todo al bizcocho La chiligota del bizcocho Porque somos fans de esta agrupación Y con muchas ganas de que empiece La comparsa de Juan Carlos también Sí, muchísimas Esto va a empezar a las 6 de la tarde Son 8 o 10 agrupaciones Sí, hasta las 2 de la mañana Vamos hasta aquí disfrutando hasta el final ¿Dispuesto a darlo todo, no? Todo Muchas gracias Bueno, pues este es el ambiente Queríamos hoy contarlo Precisamente, nos parecía Un motivo suficientemente interesante El estar hoy aquí Con la gente de la línea de la Concepción Y es que, fíjense Estamos en la isla de la Cartuja Concretamente en este auditorio Rocío Jurado Y fíjense la cola que hay Cuando quedan todavía Más de una hora Para que abren las puertas Al final de nuestra vista Prácticamente Se pierde allí al fondo Si siguiésemos para adelante Con el objetivo Podríamos ver Como es importantísimo El número de gente Que todavía está esperando Y que de esta mañana Han estado pendientes Para poder Coger un buen sitio Para poder Para poder venir Bueno, vamos a hablar con alguno más Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, cuéntanos ¿De dónde vienes tú? De aquí de Sevilla De aquí de Sevilla Oye, esto del carnaval en Sevilla Los que venimos de Cádiz ¿Cómo casa esto? Cuéntame Nosotros es que Estamos aquí en Sevilla Vamos allí directamente A pasarlos también O sea que tú de Sevilla Vas a caer de las vacíduas En Cádiz, ¿no? Vamos Yo soy aquí de Sevilla Y he ido a Cádiz A verlos allí Vamos a vivirlos allí Cuéntame cosita De esta noche ¿Qué es lo que te atrae? ¿Cómo que no has faltado Hoy a las puertas? La verdad que Tuve la experiencia De vivirlos allí Y la verdad que No me quedaba con las ganas De volverlos a vivir otra vez ¿Alguno en particular? Hay tantos que me gustan Que no sé No Pero la verdad que Los que quedaron en la final Para mí fueron los mejores Bueno, oye Y la cola Si nos asomamos ahí a la esquina No sé el final de la cola No, no, no Sí, nosotros llevamos aquí Desde las 11 de la mañana Esperando Menos mal que Por lo menos está en Capotajete, ¿no? Bueno, ahora porque Está escondido más el sol Pero Esta mañana ha estado animada Ha estado aquí el sol Dando caña Bueno, pues muchísimas gracias Venga, gracias Bueno, vamos a ver unas imágenes Precisamente de cómo está siendo la cola Que comentábamos que Estamos a la ira de la cartuja En el auditorio Rocío Jurado Y como pueden observar Es importantísimo El número de personas El número de espectadores Que se encuentra ahora mismo Esperando la cola Insistimos Llega al final de la imagen Que podemos captar Para la calle Real Y no activamos Desde aquí a ver Cuál es el final Pero bueno Se fían, ¿no? Se fían de nuestra Se fían de nuestra opinión Y recuerden que son 4.000 4.000 las personas Que van a entrar Ya se han vendido Bueno, vamos a ver Esta familia ¿Dónde viene? Bueno, cuéntame ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de Estepa, Sevilla De Estepa también Bueno, y estamos preguntando Eso del carnaval Y Sevilla, Cádiz ¿Cómo casamos todo esto? Pues allí en un pueblo cercano A mi localidad Es muy carnavalesco Y tú aquí no has faltado hoy, ¿no? Sí, yo no he faltado ¿Venís alguna agrupación especial? Yo la verdad que a todas La modalidad de comparsa Me gusta mucho Ah, mira Y aquí tenemos Y aquí tenemos Uno de la comparsa Buena Hola ¿Cuál es tu nombre? Mario Mario, ¿tú a quién vienes a ver? A los Molinas Y tendrás ganas de verlo ya, ¿no? Sí ¿Ganas de que abren la puerta? Sí Venga, ya queda poquito Muchas gracias Gracias Bueno, pues alguno de los Que está esperando Para que comience Nada Bueno, dejamos con imágenes De la cola Y hemos citado ya A Johnny Marchena A Johnny Marchena Que es el promotor Que nos va a atender Y con el que vamos a vivir La experiencia de saber Cómo se monta un evento De estas características Y cómo se Cuáles son los problemas Cuáles son las iniciativas Cuáles son los miedos Cuáles son las sensaciones A una hora de que abran las puertas A las seis comenzará el espectáculo Lo vamos a poder ver aquí En la calle Real En Sevilla Hoy haciendo un directo Para contarles precisamente Cómo en la línea de la concepción También ocurren Otras muchas cosas Positivas como esta Bueno, pues ya estamos Por aquí entrando Auditorio Municipal Rocío Jurado Para los que no lo conozcan Aquí nos encontramos Y ahí vemos ya A Johnny Marchena Con el que vamos a tener La oportunidad de charlar El empresario De la línea de la concepción Con el que vamos a tener La oportunidad de conversar Para ver cómo están siendo Estas horas previas En las que insistimos Una empresa de la línea De la concepción Eden Eventos Organiza Se viene a la capital Se viene a la línea Para poder vivir Estos momentos previos Concretamente Bueno, vamos a molestarle Un instante Y luego acompañaremos En este recorrido En estas horas previas Jonathan Marchena Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, cuéntenos Antes de nada Cómo se mete uno En un tinglado Tal y como este Bueno, ya sabemos Que a mí me gustan Los tinglados gordos Bueno, pues la verdad Que todo salió a raíz De buscar un evento grande En Sevilla Y cogimos este recinto Que realmente pensamos Que es el más adecuado Para meter bastante gente Auditorio Municipal Rocío Jurado Ahora una hora solamente De empezar ¿Hay menos miedos? Porque ya la entrada Está vendida Ya el negocio Está asegurado 4.000 espectadores Van a ver este espectáculo ¿O hay más miedo Porque tiene ganas De que uno empiece Y termine Y que todo salga bien? Bueno, ya miedo ninguno Ya a disfrutar De lo que queda Prácticamente está todo vendido Estamos aforo gotado Y la verdad Que ya nos queda disfrutar Todo organizado Todo preparado Abrir puertas Y a disfrutar del evento Cuando ves ahí A, no sé Centenares de personas Que hemos estado saludando En las puertas Esperando para ver un espectáculo Que uno monta Uno que tiene ¿Qué notas? ¿Satisfacción o responsabilidad? Hombre, un poco de responsabilidad Siempre no Pero sobre todo Satisfacción De ver de tanta gente ¿No? Como van a disfrutar De un evento tan grande Y de tanta gente Que están desde las 10 de la mañana Ahí esperando Para ver el evento Pero súper contentos La realidad Que ahora muy contentos Jonathan Marchena Se ha adentrado este año ¿No? Ya el año pasado también Pero este año En el mundo del carnaval Lo conocemos por Edén Negocio que lleva ya muchísimos años En el centro de la línea de la concepción Lo conocemos también Por el tour de ferias También con éxitos En la jineta Por ejemplo En los barrios Que la tenéis dentro de nada Este año Y el año pasado El carnaval ¿Cómo surge? Bueno pues Surgió en una cena De amigos Y Y una llamada telefónica Que era la vuelta De Martínez Ares Y mi empresa Vamos y yo Decidimos invertir ahí En el proyecto Y cada vez Hemos ido ampliando 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 Y ya ahora mismo Hacemos toda España Como ya sabemos Madrid, Barcelona, Valencia Sevilla, Málaga, Huelva Prácticamente toda España Canarias también Vamos este año Y la verdad Que surgió Como Surgen muchas cosas Como han surgido Barres de copas Que yo he realizado Restaurantes O ferias Y la verdad Que muy contento Cada vez más adentro Más adentrado Tenemos el 90% De los contratos De Ares Aragón Tino Y la verdad Que súper contento Muy contento Hoy aquí Van a ser Cuantas agrupaciones Porque el cartel No solamente reúne El cartel es lo más grande Del carnaval ¿A quién reúne hoy aquí Eden eventos en Sevilla? Los más grandes del carnaval Bueno Que hemos pensado Realmente Hay agrupaciones Que son también Bastante grandes Que las que tenemos Pero lo que pasa Que había otro festival Y paralelo Pero pensamos para nosotros Que el cartel Es el ideal Realmente Pues tenemos De comparsa Martínez Ares La Eternidad Tenemos Ley de Vida Antonio Martín Tenemos Juan Carlos Los Pelegrinos Antino Tobar También Con el Ángel de Cádiz También tenemos Tenemos Diez Son muchas Pero vamos Que me nace Todas mis memorias Tenemos Quique Remolino Vera Luque La Sirigota del Vizcoso De Sevilla No te falta ninguno Vamos Por cierto Emeralda Durán Te dice Suerte Y todo el que quiera Comentar algo Hacerte alguna pregunta Lo vamos a poder Hacer aquí en el recorrido Que vamos a tener ¿Nos enseña cómo es El auditorio municipal Asegurado Para los que no lo conocemos? Venga, vamos a verlo Vamos a verlo Porque tenía todo preparado Imagínate Sí, sí Todo montado Bueno, todo montado Estamos caminando Ahora mío por la pasarela Por cierto Esto de la Expo En su día Sería precioso Pero ahora es verdad Que le falta Menos al auditorio Que lo habéis dejado precioso Al resto de la Expo Le hace falta un encaladito Y que venga De los jardines Bueno, nosotros Solo tenemos el auditorio No vamos a ver Toda la cartuga Pero bueno El sitio es encantado Bueno, pues estamos entrando Por esa pasarela Decíamos que Emeralda Durán Bueno, vamos a ver Un poquito de lo que hay Sí, el sitio Para allá está bien Pero como enseñamos los jardines Ya te digo yo, Johnny Que el de los jardines No ha venido hoy Hoy a los jardineros Se han tomado el día libre Porque aquí más hierba Que en el Parque Natural De los Conocales Bueno, pues entramos para adentro Para empezar Esto es lo que va a ver La gente que está ahí en la puerta Lo primero que se va a encontrar Es esto, ¿no? La recepción Tenéis entrada general La entrada Golden La entrada VIP Cuéntame la diferencia Bueno, la entrada VIP Tiene diferencia Que no espera cola Que estarán unos acequios Y también estarán Justo delante del escenario Son solo 150 personas 150 que van a ser los privilegiados Bueno, vemos que la organización Ya lo tenéis todo preparado ¿Cuántas personas participan De la organización De un evento De estas características? Pues entre personal de barra Carga, descarga 100 personas por lo menos 100 personas ¿Y el presupuesto? ¿Cuánto se gasta alguien Para poder apostar Por un evento De estas características Con 10 agrupaciones ¿Cuál es el montante De un evento como este? 70.000 80.000 euros 70.000 80.000 ¿Y uno se lo piensa? Buenas tardes ¿Uno se lo piensa mucho o no? Bueno, ya El que me conoce Sabes que soy muy de impulso Pero me lo he pensado poco Bueno, llegamos aquí En la zona de antesala Va saludando gente Gente que Oye, de la línea Te hablas traído un montón de gente Porque tú eres de los que hace patria, ¿no? Sí, de la línea Tengo todo el personal Prácticamente Tengo personal en barras De la línea Tengo controladores Tengo el acceso De la línea Carga y descarga De la línea Tengo bastantes trabajadores De la línea O sea, que tú has apostado Estás en Sevilla Pero has apostado por tu gente, ¿no? Sí, apuesto por la gente que confío Realmente Aunque me cuesta un poco más caro Pero al menos yo estoy tranquilo Venga, entramos para adentro Esta es la zona de recibimiento, ¿no? Aquí donde Zona de bares, imagino Sí, zona de barras Y como cualquier estadio de fútbol Lo mismo Hay que tener en cuenta Que van a ser ¿Cuántas horas de espectáculo? ¿Comenzáis a las 6 de la tarde? ¿Día agrupaciones? Yo diría Una, dos, tres de la mañana Cuéntame Sí, sobre las 2 de la mañana Tenemos previsto terminar Hay 9 horas aproximadamente Desde que abramos puertas 9 horas de espectáculo Casi nada Bueno, pues vamos a entrar Vamos a ver cómo es ese auditorio Rocío Jurado Que es uno de los sitios conocidos Y reconocidos Y que no dudaste mucho, ¿no? En venir para acá Y que tenía que ser este el sitio, ¿no? Sí, por el espacio Por el lugar Teníamos siempre un poco de miedo Por el tiempo, ¿no? Por el tiempo Hemos estado todo el tiempo Mirando desde hace un mes ya Pero, bueno Pensábamos que era el sitio ideal Para hacer este evento Bueno, y aquí estamos Vamos a ver Que las imágenes hablen por sí solas Al fondo del escenario Lo más grande del carnaval Tenemos a dos pantallazos Que van a hacer Que sea visible Desde cualquier punto Vemos las localidades Pero fíjense Si recorremos Y hacia la parte derecha Fíjense cómo es El anfiteatro Cómo es el auditorio ¿Hasta qué punto Pueden entrar aquí? Pues van a entrar 4.000 personas Este recinto Me contaban antes Que está preparado Para albergar hasta 7.000 7.000 personas Son las que puede albergar Y en este caso La empresa ha optado Porque el recinto Se acondicione para 4.000 Que es lo que pensaba Que iba a vender Y lo que ha vendido Y que ha acertado perfectamente La sensación Cuando uno entra aquí En este recinto Johnny ¿Cuál es? Pues la sensación es Es un placer La verdad Que no sé decirte Cuál es la sensación Pero ver que van Dentro de unas horas Va a estar a reventar Y todo lleno Y mucha gente disfrutando La verdad que Satisfactoriamente Muy contento Oye ¿Cuántas personas Te decía ante el presupuesto Pero cuántas personas No sé si me lo has dicho Si te lo he preguntado ¿Cuántas personas? Porque entre controladores Gente de barra Gente de sonido Que vemos ahí En medio de la pista ¿Cuántas personas se movilizan? ¿Cuántos puestos de trabajo Se dan para un evento De este tipo? Hoy 150 200 por lo menos ¿Entre 150 200 personas Movilizáis? Sí, para un día Bueno ¿Cómo son estas horas previas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se hace? Ya prácticamente poco Ya es acomodar a la gente Que todo el mundo Esté acondicionado La gente de unos válidos Que las barras Estén montadas Que los grupos Lleguen todas sus horas Y que todo esté perfecto montado Uno tiene mucha responsabilidad Hay muchas cosas que hacen Y no te va a molestar mucho más Para la gente de la línea Que lo está viendo ahora mismo ¿Qué sensaciones podías transmitir? ¿Cómo va ese corazón Ahora mismo latiendo? Hombre, me gustaría Que estuviera Que este hubiera sido en la línea Pero tampoco tenemos Tanto sitio acondicionado Igual que para este En la línea De todas formas He estado este año Es decir, en la línea Estuviste y además Con un éxito importante En el Palacio de Congreso Sí, estuvimos con Martínez Ares Ahora volvemos el sábado 29 Que también va a la venta Bastante bien Y después volveremos En la noche carnavalesca En el Colegio Celestiano Este año también con Aztek Que vamos junto de la mano Y haremos algo muy grande Muy parecido a esto también Con nueve grupos Bueno, pues te vamos a dejar Un poquito Pero te va a molestar Te vamos a dar un poquito El coñazo Para ver qué se hace En estas horas previas Así que seguiremos con la cámara Haremos un recorrido Para ver qué hay por aquí Y para ver cómo En estas horas previas Muchísimas gracias Y mucha suerte Muy bien, un saludo Gracias Hasta luego ¿Por ahí, barra ahí? ¿Está la barra de montar? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué no sé si está montado o no? Dime tú ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? Sí, sí, voy para abajo ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver, un coche Toyota blanco que está marcado en el canal Bueno y por aquí tenemos los primeros espectadores Ya sentados, a los que vamos a molestar muy rápidamente Y lo primero que nos ha dicho es que son de la línea Así que vamos a disfrutarlos, buenos días Bueno, contarnos, ¿cuál es tu nombre? Carmen López ¿Y el tuyo? Roberto López Y aquí está una mujer hablando por teléfono Vamos a tener una conversación Mari Mari, ¿con quién está hablando? Con la mujer de mi sobrino Había otro momento, ¿no? Ahora que estamos en la entrevista Es que es la oportunidad de que he podido hablar con ella Venga, cuéntale, cuéntale A ver qué le va a decir No, son cosas personales Bueno, vienes hoy a ver Carnaval, ¿no? ¿Lo qué? Vienes a ver Carnaval, ¿no? Sí, venimos a verlo ¿Vienes de la línea? Sí, soy de la línea Y como estaba yo ni por medio y demás No has dudado en venir todos por aquí Hombre, exactamente Es normal Dile que ahí te puede ver por Facebook Live, en directo Ah, dice que me puede ver en directo por el Facebook Ainhoa ¿El de la calle Real? Sí, ¿el de la calle qué? Real, calle Real ¿El de la calle Real? ¿Era la primera vez que lo has escuchado? Ah, porque de la calle Real es mucho eso que está aquí Ah, gracias por lo de muchacho Bueno, como tú estás al día, te voy a dejar Bueno, contadme, ¿a quién venís vosotros a ver? Yo a Los Molinas ¿Eh? A Los Molinas A Los Molinas, ¿y tú a quién vienes a ver? A Martínez A Martínez Y hasta aquí los primeros que lo vais a ver, esto es perfecto, ¿no? Sí O sea, que esto va a durar un montón, ¿no? Sí ¿Has comido ya, no? Sí Conmigo, la fuerza repuesta Sí Venga, pues dejo de disfrutar, muchas gracias Gracias Bueno, vamos a ver unas imágenes más Vamos a acercarnos a la zona de... precisamente a la zona del escenario Y le dejamos ya con estas sensaciones previas a esta jornada En la que decíamos, si contábamos al comienzo Que sí, que estamos aquí en Sevilla Viendo cómo va a ser lo más grande del carnaval El espectáculo que una empresa de la línea Eden Eventos ha traído hasta la capital hispalense Y que ha sido todo un éxito 4.000 espectadores Hoy poblarán las gradas, el graderío del auditorio Rocío Jurado Y queríamos contarlo Estas son las imágenes, las sensaciones previas al evento ¿Qué es el aceite aquí? Sí ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De qué? ¿Dónde está el aceite? No, no, no. No responde nada No responde nada No, no, no. No responde nada No, no, no. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí vemos que ha llegado precisamente la familia de Yoni, de Yonotas Marchena, a los que también vamos a poder saludar, con los que van a poder también hablar, para que nos cuenten concretamente algo. Bueno, vamos a acercarnos a ellos, ¿no? La familia del empresario. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un día hoy importante y la familia no podía faltar. Hombre, hoy en día es muy importante para los carnavales y especialmente para Sevilla. Mira, esto es la primera vez que se ha hecho aquí en Sevilla, espero que se haga más cosas aquí en Sevilla y que sea un... ahora mismo va a ser un éxito. Vamos a programar. ¿Y que lo haga gente de la línea? Hombre, por Dios, de la línea de la concesión, lo más bonito de España. Bueno, estamos en el centro de Sevilla y hablando de la línea de la concesión y de cosas positivas, que es que últimamente nada más que se habla de cosas que no son positivas. Bueno, allí nada más que se habla de lo malo, que si hay droga, esto, lo otro, pero claro, mete a todo el mundo en el saco, pero allí la mayoría casi es 90%, 100%, trabajadores y ya sabes, que viva la línea de la concesión, que es muy bonita. El problema es que hay mucho viento ahora. Aquí hace un poquito menos, aquí hace un poquito menos. Es mucho, mucho, mucho. Aquí hay que meter mucho menos. Mucho levante. Vamos a saludar a los padres precisamente, a los padres de Johnny, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy un día bonito, ¿no? Un día para el niño especial. Efectivamente, es un día bastante especial, tanto para él como para la ciudad de Sevilla, por la noche navaleja que trae aquí de Sevilla. ¿Cómo está siendo esta última etapa ligada al carnaval? ¿Cómo la has vivido? Bueno, muy intensa, muy intensa, por el motivo que lo estamos acompañando casi todos los lados de España que va y estamos con él a tope. Ahora mismo las sensaciones son positivas, ¿no? ¿Has pasado por la puerta el montón de gente que cae en la cola, la de gente que va a vivir este evento? Sí, Paco. Pues la cola, sin exagerarte, lleva ya aproximadamente unos 300 metros de largo de aquí del recinto. Y hay muchísima gente, muchísima. Muchísima gente que va a disfrutar. Pero cuando uno ve esa respuesta, uno tiene, le decía yo antes, un poco de responsabilidad, pero al mismo tiempo mucha satisfacción. Hombre, además de verdad que sí, que eso es lo suyo, ¿no? Porque tú vengas y veas esto, cómo está de ambiente y que los haga unos señores de la línea, tanto como mi hijo, Johnny, pues eso es bastante satisfacción para los padres y para toda la familia. Uno siente mucho orgullo, sí que sí. Bueno, y aquí está la madre, un par de preguntitas ambas, señora, un par de preguntitas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y la madre sufre más, ¿no? Porque claro, cuando el niño se mete en los follones estos de 4.000 personas, las inversiones, ¿estás sintiendo con la cabeza? Cuénteme. Madre. La madre ni vive y el niño ni duerme. Fíjate cómo estamos, esperando esto y pendiente el tiempo. Pero cuando uno ve luego la respuesta, uno se sienta contento. Sí, porque en verdad va a ser un éxito. Va a ser un éxito, que está vendido rápido y Sevilla en verdad siempre lo acoge muy bien. Cada vez que hace un evento aquí, es bienvenido. Para disfrutar del día, que todo ha salido bien y por lo menos este pellizco de madre hoy ya ha pasado. Luego el siguiente, pero eso será mañana. Ya por la mañana, ya cuando nos levantemos. Ah, pues nosotros, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues queremos también saludar a la gente de la línea de la Concepción, que se encuentra aquí, que no ha faltado, que ha venido, o uno de los sobrinos no cuenta la madre, y que también han venido para vivir este momento, estos instantes previos en los que el montaje se está llevando a cabo y que le estamos contando en directo a través de la calle Real. Como decíamos, sensación es esa, la de querer contarle cosas positivas de la línea de la Concepción, que provoca también cuestiones como esta en Sevilla, el éxito del carnaval de la mano de la línea. Les dejamos unas imágenes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.